Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horario, no solo que estamos en Pueblo de León, camino ya La calle Victoria, vamos a ir a la calle Victoria ya en el día de hoy, vamos a empezar en lo que es la recta final del juego Después de vencer a Akuri, de vencer a Uraine y de la caída de Franco Tenemos un nuevo Pokémon en nuestro equipo chicos, tenemos un nuevo Pokémon en nuestro equipo, es Camarón Que esto es un poco Camarón, ¿no? Es Camarón porque lo lleva tilde, pero es que no hay tilde en el juego, no puedes ponerla Tenemos a Camarón, chicos, este Volchic al que vamos a evolucionar en el día de hoy Tiene dos evoluciones, la última es Yagatariu, creo que era así, ¿no? Yagatariu Creo que sí, creo que el nombre era así Bueno, vamos a hacerle las dos evoluciones chicos, he puesto los Pokémon nivel 65, 66 para la calle Victoria He comprobado niveles de la liga Pokémon, está a nivel 70 y el último combate al 80 Así que habrá que subirlos al 70, ¿vale? Por eso los he puesto a 65 ahora mismo para la calle Victoria Porque si están a 70 los de la liga Pokémon, cuidado Y después, Camarón, pues lo vamos a evolucionar ahora mismo Le había puesto el mineral evolutivo porque pensaba que no lo iba a evolucionar hoy Pero es que he visto los niveles de los... no solo en alto bando, ¿vale? Es una liga Pokémon a los Pokémon espada y escudo, es un torneo Y... y bueno, pues es un torneo Voy a ponerle el imán Le voy a poner el imán, tenía el mineral evolutivo porque no pensaba evolucionarlo hoy Porque evoluciona a nivel 66, ¿vale? Evoluciona a nivel 66 Por eso le he dejado justo a 64 para hacer la primera evolución ahora Y la segunda, pues a nivel 66 A darle la opuesta a 66 sin querer, ¿vale chicos? Ahora os he enseñado 7 movimientos, vamos a ver qué habilidad aprende Pero vamos a ver sus evoluciones Porque tenemos a este Volchik Que evoluciona en... Este Pokémon que... De nombre... de nombre... Volchik evoluciona en Voltasu ¿Vale? Evoluciona en este Voltasu Entiendo que ha tenido una importante subida de características Vamos a comprobarlo Entiendo que sí, que ha tenido una importante subida, ¿no? Hombre, 138 Ya este Pokémon así, tal cual Tiene 140 de velocidad 138 de ataque especial 109 de defensa Un poco menos importante el ataque físico Aunque tiene vuelo Y 86 de defensa especial Vale Esto sin evolucionar, ¿eh? Claro Es que estas características son sin evolucionar Porque tiene otra evolución más Chicos Este Voltasu Aquí lo subimos a nivel 66 Y ojo que se viene Ojo que se viene porque va a evolucionar ya... Ya cara, tío ¿Cómo era, tío? Joder, es que el nombre es complicado, ¿eh? Vamos a esperar y vemos el nombre... 100% ya oficial Aquí lo tenemos Yatagariu Yatagariu Vale, Yatagariu es el nombre de... Camarón Camarón para los amigos Camarón para los amigos, chicos Este Pokémon Que ojo, ¿eh? Eléctrico Dragón Hostia, que no es volador Que es dragón Wow, wow, wow No sabía yo eso 193 de ataque especial Bueno, bueno, bueno 182 de velocidad Y tiene habilidad Tempestad Que esto lo he visto Vale, ahora vamos a ver este movimiento Si vais a entender Tempestad Invoca una tormenta eléctrica Al entrar en combate ¿Y qué pasa? Que ha querido aprender el trueno Cuando yo he visto Que quería aprender el trueno He dicho Espérate Porque este es el Pokémon Tempestad Quiere aprender el trueno Igual tiene algo Para que el trueno no falle Pues ese algo Para que el trueno no falle Entiendo yo que es esta habilidad Invoca una tormenta eléctrica Que es Que es un clima Que no existe en Pokémon ¿No? Es un clima Exclusivo De este Pokémon Vaya Porque está la lluvia Está la tormenta de arena Está el día soleado Está el granizo Y ahora meten En la tormenta eléctrica Esto es en la tormenta eléctrica Entiendo yo Que con la tormenta eléctrica No va a fallar ni un trueno Entiendo yo Y estadísticas Madre mía Al final no le he puesto los EVs Pero mirad que estadísticas Mirad que estadísticas 182 en velocidad 193 en ataque especial Bueno, bueno, bueno Me parece una locura ¿Qué ataque has aprendido? Pues a ver Le he puesto el vuelo Le he puesto el vuelo Le he enseñado Respiro Aprendido trueno Y tiene maquinación Maquinación Imaginaos lo que puede ser Este Pokémon Turno 1 Maquinación Me hace así alguna tontería Turno 2 Maquinación Turno 3 Respiro Recuperamos la vida perdida Y a empezar a meter truenos Madre mía Se queda solo Se queda solo Se queda solo este camarón Pokémon muy potente Chicos Que tengo muchas Muchas ganas de ver Y ahora Pues ahora toca irse Ahora toca irse De pueblo a León Chicos Nos vamos de pueblo Va León No, no quiero más repelentes ya Ni quiero nada más Voy con más de 100 caramelos raros Preparados ya para Liga Pokémon Ya no voy a tener que hacer más pausas ¿Por dónde se sale? Bueno, voy con caramelos raros Ya preparados para todo He venido otra vez al mismo sitio ¿Cómo se sale de aquí, tío? Por aquí a la izquierda se puede Vamos a ver ¿Cómo se sale de pueblo a León, tío? ¿Se puede creer que no sé cómo se sale de aquí? ¿Era por aquí? Ah Sí Era por aquí Vale Ya está, ya está Ya está Ya hemos encontrado la salida, chicos Tranquilidad, calma Calle Victoria, chicos Tenemos la Calle Victoria aquí Tenemos la Calle Victoria aquí No he ido No he ido básicamente a A lo de los EVs Porque como está entrando al oriental No Mira, pasaba Pasaba, tío Estaba entrando al oriental Yo ya no estaba entrando al oriental Y he pasado completamente, ¿vale? Pero bueno Este Pokémon habrá que ir Poniéndolo a combatir También a Sevillano Que también tiene que subir sus EVs Y ya, chicos Pues eso lo iremos haciendo Durante la Calle Victoria Espera, entrenador Que comienza Calle Victoria Solo los entrenadores Que hayan demostrado sus habilidades Derrotando los 8 gimnasios de Tandor Tienen permitido pasar por aquí Oh ¿Sobéis a las medallas de gimnasio? Permítame verlas de cerca Medalla normal Medalla gema Medalla marea Medalla pixel Medalla salsa Medalla drama Medalla cúspide Y medalla zen Felicitaciones, entrenador Ya puede continuar Hacia Calle Victoria Vamos, chicos Hacia esa Calle Victoria, chicos Calle Victoria ¿Primer Pokémon de ruta? Pues vamos Pues vamos Pues vamos, chicos Pues vamos ¡Primer Pokémon de ruta De esta Calle Victoria! FN Chat Eh, FN Chat Eh, sí FN Chat Voy a atacarle Porque creo que no me va a dejar huir Eh, FN Chat Sterla Eh, puedo capturar a otro No creo que vaya a cambiar al equipo La verdad No creo que vaya a cambiar al equipo Pero bueno, tío Vamos a ver qué puede salir en esa ruta Porque igual sale un Pokémon Y la hostia Y... Y oye, ¿por qué no? Pues vamos a verlo, ¿no? Un Ultra Gold Súper interesante Segundo Pokémon de ruta Que es... ¡Oh! ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Este no what? Nivel 39 ¿Qué eres? Parece así rollo dinosaurio Colores azulados Es o agua o hielo O ambas Eh... ¿Qué eres? No sé qué eres No sé qué eres A ver si lo atrapo ¿Qué eres, tío? Es un José Ángel falso, ¿no? ¿Qué eres? No sé qué eres Te atrapo, te atrapo Sí Este no what ha sido capturado ¿Qué eres, tío? Eh, eh, eh Eres un José Ángel fake, ¿eh? Ah, pues Ni es agua ni es hielo Es eléctrico Bueno, la electricidad también se puede Representar con esos colores De hecho la electricidad es azul Eh, bueno Agita sus alas para generar electricidad La cual lo almacena en su cola Canaliza la energía en sus patas Para correr a enorme velocidad Es que esto es un fake José Ángel, ¿eh? Fake José Ángel, tío Tío, es fake José Ángel Fake José Ángel Eh, mira No creo que vaya a entrar en el equipo Menos ahora con la aparición de camarón Tipo eléctrico Eh, pero Tío, es que tiene Tiene así el rollo, ¿eh? Tiene así el mismo El mismo rollo Bueno, vamos a coger, chicos Eh, aquí nuestros maravillosos repelentes Pocos tengo Espero que es suficiente Pero No lo tengo claro Tormenta arena Vale Eh No sé Vale, pero no se lo voy a enseñar a nadie Y aquí ¡Oh! Esto sí me gusta Restaurar todo Esto sí que me gusta Eso me encanta ¿Esto qué lleva? ¿Esto es Calle Victoria? ¿O esto qué es? Juego Victoria ¿Pero hay que venir por aquí? ¿O cómo está el tema? A ver, ya empezamos aquí con Con las bifurcaciones Está este camino Lleva a la Cueva Victoria Por el otro hay una entrenadora Y supongo que habrá algo más Entrenadora guay además, ¿verdad? Eso es Después de meses de entrenamiento Al fin llegamos a la Calle Victoria Ya no vamos a perder Para ver Que yo vengo a vencer a Uraine, ¿eh? Con la pérdida de Franco Que todavía me duele Pero venimos a vencer a Uraine, ¿eh? Cuidado Al pico Ada Ada y problemático este Pokémon, ¿eh? Ada y problemático Eh, Mega Evolución, sí Vamos con Mega Evolución Lanza Llamas Y al pico Que vuele Al pico que vuele No es volador Pero que vuele Sequía Perfecto Bueno, es que la sequía de José Ángel Puede ser bastante clave Puede ser bastante clave Es que el Lanza Llamas con la sequía Bueno, ya lo vimos, ¿no? Que se cargaba el dropping Que le sacaba 15 niveles Que ese combate no tendría que haberlo hecho Y lo hice sin querer Y madre mía Anderín Otro tipo de hielo Seguimos Nevada Anda Anda, no contaba yo con esa jugada, ¿eh, crack? No contaba yo con esa jugada Lanza Llamas, ¿eh, igualmente? Es súper eficaz Y yo creo que lo mata, ¿eh? Sí, no, sí 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 que lo mata Sí que lo mata Bien, bien, bien Venga, Anderín Ande Ibas Anderín Eh, pues no sé Ande Iba No, no sé Frostrack Vale, esto creo que es el bicho hielo, ¿eh? Efectivamente tú eres bicho hielo Tú eres bicho hielo Te vas a comer un lanzallamas Y te vas a comer un lanzallamas Y te vas a morir, la verdad Vale, hemos recibido ahí un poco de daño por el granizo Pero sin más De hecho, granizo golpea ahora O ya acaba el combate No, acaba el combate Mejor Los ataques helados no han funcionado Pues no, no han funcionado Eh, más entrenadores por aquí Más cueva Aquí se puede hacer surf Vamos a ver, tío Se pueden hacer muchas cosas aquí ¿Cuál es el camino, por favor? Pues no sé cuál es el camino Voy a coger este ojero Repelente máximo No me viene mal el repelente máximo, ¿eh? Porque me están haciendo aquí dar muchas vueltas Eres un medium Quizá podría haber puesto al arke Quizá podría haber puesto al arke Este tío es un medium He cobrado José Ángel con la sequía y tal Espeon José Ángel con la sequía y tal Pues... Pues igual revienta este espeon, ¿no? Ehm... Sí, viene Mega Evolución Lanza Llamas Con la sequía Y esto es que puede... Puede one-shotear a muchos Pokémon, ¿eh? A muchos A muchos El sol brilla muy fuerte Lanza Llamas ¿Desaparece Espeon? Desaparece Espeon Desaparece Espeon, ¿eh? Desaparece Vale, quiero enviar a un Tropin Seguimos Es tipo veneno psíquico Seguimos y tiramos de... Va a tirar de terremoto Que es súper eficaz Y en principio debería caer Pero vamos, en las Llamas Seguramente también lo ha matado, ¿eh? Ahí está, ahí está Estaba bajando lento Estaba bajando lentito Pero sí que cae Vale, va a subir al 66 José Ángel, perfecto Y qué más me tienes Parabum ¿Qué es Parabum? No sé qué es Parabum Pero dos Psíquicos Ah, claro Evolución de Paraudio Tiene sentido Este Pokémon es normal psíquico Bueno, te voy a meter un Lanzallamas Es normal psíquico este Pokémon, ¿eh? Nivel 62 Ojo, está más nivel Está más nivel Pero no aguanta Creo que todavía no hemos conocido El Pokémon que aguante El Lanzallamas De Mega José Ángel Creo que todavía no hemos conocido Ese Pokémon Mira, ahí hay una salida ¿Conectará esto con la Cueva Victoria Que hemos visto antes? Quizá Podría ser No lo sé Joder, justo se ha acabado Repelente ahí No, no, no quiero Repelente Entramos en Cueva Victoria Y aquí, chicos Nuevo Pokémon de Ruta Cueva Victoria Joder Varié Varié Joder, ¿eh? Me podría haber salido un Varié Aquí, ¿eh? Hostias Es que realmente Tenemos a Darker en el equipo Porque me salió un Saini Así de casualidad, ¿eh? Porque me salió un Saini Así de casualidad Pero Varié Es un grandísimo Pokémon Y no lo habría tenido en el equipo De no ser por eso Segundo Pokémon de Ruta Terla A este le ataco, ¿eh? A ti no te intento huir Que te conozco A ti no te intento huir Que te conozco Guerra Dragón Y... Adiós Gracias Gracias Buenas tardes Pues vamos a hacer Surf Quizá me salga un Pokémon de agua Quizá no Me va a salir un Pokémon de agua Ah, que hay que hacer cascada No me jodas No tengo cascada Vale, no me ha salido ningún Pokémon más No he metido repelente Vamos a ir a la otra parte de... Vamos a ir a la otra parte Por favor, que no me salga nada Nada, nada Sí, 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 sí Sí, sale Ganaré 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 Chicos Ganaré Era William Chicos Era William 2 Y me ha salido Y me ha salido el dinosaurio ese Y me ha salido el dinosaurio ese eléctrico Que nadie quiera el dinosaurio eléctrico Chicos Me podría haber salido Mara Revol Chicos Chicos Oye Terlar Estás un poco pesado Aguante Qué pesado El Terlar Qué pesado el Terlar Tío Qué pesado el Terlar Tío De ahora me hace aguante Para aguantar un PS ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerme perder el tiempo Porque para otra cosa no te sirve Por favor No quiero meter repelentes No quiero meter un repelente Porque si se mete un repelente máximo No voy a poder atraparte La cosa victoria Por favor Que no me salga nada Estaba cerca Estaba cerca Sale el Este no Watt Este tipo eléctrico No sé un poco Es que tío Es que Es que es como Como el meme de Spiderman Como el meme este de Spiderman Que se señalan los dos Spiderman Pues Pues igual Pues igual Pero el mío es fuego Y eso es eléctrico Básicamente Vale ¿Primero Pokémon del juego victoria? No 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 Es Terlar No No Es Terlar Eh Con tontería estoy gastando los PPC de Garra Dragón Bueno Mientras no me aguante Por lo menos Cada una Y no se pone muy pesado Vale Venga Ritmo 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 Vamos a meter un poquito de ritmo aquí A ver MT73 Onda Trueno Se Se Nah No me convence demasiado ¿Primero Pokémon de Ruta? No Estoy por intentar huir Pero seguro que en alguna de estas Intento huir Y seguro que pillo a uno con Sombra Trampa Seguro Seguro Vale Adiós Terlar Me está dando experiencia Me está dando experiencia Le saco 15 niveles No es un problema este Pokémon ¿Dónde sale ahora? Oye En serio ¿No me va a salir ni un Pokémon que no tenga? ¿No? ¿Sólo sale en variant Terlar aquí o qué? No lo sé ¿Y esto dónde sale? Valle pasión ¿Qué? ¿Qué? Yo pensaba que iba a conectar con lo otro Ay, espérate que ahora no puedo volver Y ahora no puedo volver ¿Esto qué mierda es? ¿Quién es el genio al que se le ha ocurrido esto? No, venga, venga Que venga y me lo diga Que venga y me lo diga ¿Quién es el genio al que se le ha ocurrido poner en la calle Victoria una salida que sale a una ruta? Y encima no puedes ir de vuelta ¿Quién es el genio? Venga, ¿Quién es el genio? ¿Quién es el genio? ¿Quién es el genio al que se le ha ocurrido esto? Ostras, tío Pues nada Pues... Pues otra vez a ponerlo a León Para curar ya que estoy ahí No No, no voy a perder tiempo de curar Estamos casi perfectos Si es que no he hecho nada Si es que he hecho un combate, he hecho Dos combates No sé qué De verdad, no sé quién es el genio al que se le ha ocurrido eso Bueno, tengo todavía el pendiente de capturar en la cueva de Victoria Que no me ha salido ningún Pokémon diferente a Terlar o Ariad Y por aquí hay una cueva Pues no sé si esto también será cueva de Victoria Vale, ¿Quién es donde hemos estado antes? Vale, que aquí hay que hacer cascada Y por aquí se puede hacer surf Vamos a ver si Oye ¿Por qué no me deja de surfear desde ahí? No lo sé A ver Objetos por aquí Sí, pues me lo he imaginado Carburante Oye, tío Siempre encuentro carburantes No encuentro otra cosa No encuentro calcio No encuentro hierro Solo carburantes Bueno Solo quiero el juego que me suba los EOVs en velocidad ¿Esto dónde va? A un objeto que es E3 máximo Vale, E3 máximo está bien para la liga Que de hecho no sé cómo funciona la liga No sé si me dejan curar entre combate y combate No tengo ni idea Y aquí hay otro objeto Esfuerzo Para un poco con robustez puede ser bien No tengo ninguno Así que ¿Y esto es? Juego de victoria otra vez Juego de victoria ¡Ojo! ¡Winsicotita! No tengo un Winsicot No tengo un Winsicot Sin más No tengo un Winsicot A ver, tabla de surf ¿Dónde vamos? Pues esto supongo que Eh, ¿otro objeto? Me meto este ¡Oh! ¡Tijera X! ¡Tijera X sí que me gusta, eh! ¡Tijera X sí que me gusta! ¿Quién puede aprender esto? Tipo bicho No sé si va a poder aprenderlo alguien Tijera X Tijera X Puede aprenderlo Dark Y Casemiro ¿Y qué le quitaría a Dark? La corpulencia Tengo que decir que la corpulencia No la he utilizado ni una vez Casi que le voy a poner Sí, casi que sí le voy a poner Sí, 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 sí Le voy a poner el La tijera X Sí Y el otro es Casemiro Casemiro de momento no se lo voy a poner Aunque quizá no le vendría mal, eh Pero creo que está bien como está Vale, vamos a poner otro repelente Por aquí ya hemos estado por esta cueva Vale Ya en principio hemos visto todos los caminos secundarios Seguimos por aquí Después de haber vencido al medio Había un entrenador aquí Vale Cura total Bien ¿Y tú qué? Oye, ¿vamos a ver a Cámarano en combate o qué? Vamos a ver a Cámarano en combate Me apetece ver a Cámarano en combate Seguro que ahora me saca un tipo tierra Para alcanzar el campeonato de Tandor Primero tienes que superar la calle Victoria Tienes lo que se necesita, entrenador Claro que tengo lo que se necesita Por favor Entrenadora guay Emil, te desafía Jervolta Joder, tipo eléctrico, tío Justo yo no hago nada contra este Tempestad Ha empezado una tormenta No veo la tormenta por ninguna parte Es que voy a cambiar de Pokémon Es que no tengo nada que hacerle Joder, es que no tengo absolutamente nada que hacerle A la Jervolta Es que un trueno Un poco eficaz Vuelo Un poco eficaz No, no tengo nada que hacer Superdiente Hostia, Superdiente No me jodas, tío Superdiente Que ataque Superdiente, tío Qué ganas de tocarlo Hostia, me quita la mitad de vida el Jervolta este de mierda Está la mitad de la vida el Jervolta este, tío Con el Superdiente Anda, anda, anda y tira Anda y tira Tira al carrer Tira al carrer Joder Qué pereza Ataque Superdiente, tío Ahora con el Pokémon a mitad de vida por la cara Porque el genio este ha decidido tirarme un Superdiente Planto tierra, chicos Luigi Planto tierra, Luigi Luigi no lo utilizamos demasiado, eh Pero, bueno Aparece de vez en cuando Deja sus cositas El Cocáncer, por cierto Es la última evolución de Cocarán Lo comprobé en su momento Mazazo Ah, Mazazo es super eficaz Ah, muy bien Muy bien Muy bien Alud Mátalo con golpe Es planta tierra Lo ha matado con golpe Pues eso, Cocáncer es la última evolución Cambia bastante el diseño de este Pokémon Es que Cocarán Esta Cocarán Está en la evolución Que no sé cuál es Y después Cocáncer Que es una cosa que no tiene No tiene mucho que ver Cambia mucho el diseño Luigi golpeado por un rayo ¿Pero cómo que golpeado por un rayo? Bueno, yo flipo Eh, yo flipo Vale, tiene un Drill Gun Vamos con Dark Vamos con Dark, chicos La Tormenta esta Me ha tirado un rayo encima Bueno, Drill Gun Vamos con Mira, pues tengo Tengo la tijera X Podemos hacer la tijera X Tijera X Super eficaz Tipo siniestro Y lo va a aguantar Si hubiese hecho puñadranje Seguro que no Me da acuerdo Dark, Dark, Dark Tengo por nacer El puñadranje Maravillosa jugada la mía, ¿verdad? Sí Maravillosa Maravillosa Os ha encantado, eh Os ha encantado la jugada No subimos el ataque para nada Porque era el último, ¿no? ¿Era el último? Sí, era el último Creo que no tengo lo que se necesita Bueno Hombre, yo es que voy a Pasarme la liga y tal Igual no se te da mal Igual no se te da mal No sé Pero no sé que un científico, chicos Camarón, antes No lo hemos podido ver en combate A ver si ahora sí Eres capaz de sobrevivir Mi ataque de 50.000 voltios Otro con eléctricos, tío Otro con eléctricos, por favor Tío Insisto en sacar a Camarón Para nada Para nada Para nada Para nada Es que para absolutamente nada Porque me saca otro Pokémon eléctrico Pues nada Pues otro Pokémon eléctrico ¿Qué le hago? ¿Qué le hago o no? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué le hago o no? ¿Qué me va a hacer? Porque algo de tipo eléctrico No me va a hacer Resisto por 4 ¿Qué otra cosa puede tener este Yolton? Y sobre todo ¿Qué tengo yo para hacerle a Yolton? Es que no, no, José Ángel No me va a matar de un golpe No va a tener superguiente otra vez Y me va a quitar otra vez la mitad de vida No ¿Qué me haces? Última baza Falló Vale, falló el no haber golpeado yo No, si no me equivoco Terremoto Somos más rápidos Vale Adiós Yolton, gracias por participar Al final voy a tener que poner a José Ángel de primeras ¿Eh? Porque Joder Quiero sacar a cada varón y no me dejan Vale, ahí está Somos experiencia Amfaros Creo que tengo que seguir Terremoto ¿Somos más rápidos? Amfaros cae de una Y no Y no, Amfaros ¿Sí, Amfaros? ¿Sí? Qué espectáculo de Pokémon, chicos Qué espectáculo de Pokémon Y no lo he evolucionado Neopunk Uuuuh Ya empezamos aquí con nombres raros Neopunk A ver A saber qué es un Neopunk de estos Eh, Dark Salga al combate y a ver qué puedes hacer ¿Qué es un Neopunk? Exactamente Esto es psíquico Esto es psíquico Esto es psíquico Tritular Esto es psíquico Volteo cambio A lo mejor das que más rápido Vale, Dark aguantas, eh Dark aguantas con el tritular Es psíquico Es psíquico Y lo matamos a un golpe Bueno, si era psíquico lo íbamos a matar con un golpe Sí o sí Y con la vampirización vamos a recuperar algo, ¿verdad? Vale No es gran cosa, pero bueno Menos es nada Vale, científico Horacio Eh, uff Cuidado, a ver, científico Horacio Cuidado 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 Vale Otro objeto, chicos Cura total Me iría viniendo bien Una cura total del equipo Sí Sí Me va viniendo ya bien una cura, eh Del equipo Aquí Nada, aquí nada Cascada Eh Vale Digamos que eso es el paso final de la calle Victoria, ¿no? Ahí es donde empieza la calle Victoria de verdad, ¿no? O la cueva de Victoria, ¿no? Digamos ¿Por qué especializarse en un solo tipo? Prefiero usarlos todos Yo también Señor entrenador guay ¿Qué me tienes? Marcos Termafrost Uh Termafrost Vale Soy eléctrico dragón Por tanto, débil al hielo Por tanto, débil a Termafrost Lo he esperado, ¿no? Lo he esperado Lo he esperado Voy con Dark Dark aguanta 122 PS Y es más rápido después que el otro Es más rápido No es más rápido Le aguanto dos golpes Sí Que no sé qué me va a hacer Si me hace algo de tipo hielo Casemiro es una opción Opción es Opción es Opción es Prefiero a Casemiro Si Dark estuviese a tope de vida No me lo pienso Pero no está a tope de vida Casemiro Puño de hielo Evidentemente tenía que cambiar yo de Pokémon Madre mía, lo que me quita No me congela, ¿no? ¿Me va a caer un rayo a mí? ¿Y al otro no? Ah, sí Al otro también, ¿no? Vale, sí, sí Al otro también le cae un rayo Vale ¿Muero de otro? No muere otro puño de hielo Si me hace otro toque, igual sí Cabeza de hierro Cabeza de hierro Súper eficaz Súper eficaz Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas ¡Lo matas! Casemiro Matas Casemiro Bien, 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 bien Vale, vale, vale Bien jugado GG Impulso Subimos la velocidad Vale Vale, correcto Y va a enviar un duplicado Esto es tipo Esto es tipo psíquico, creo, ¿no? Es típico Tipo psíquico Le voy a meter un triturar Si me va a evolucionar Vale Triturar si me va a evolucionar Me subo al ataque Y para el último Sustituto No se ve el sustituto Bueno, me lo he cargado igualmente Pero no, no se veía el sustituto Oye, a Camarón lo tengo que quitar De entrar de primeras, ¿eh? Lo tengo que quitar de entrar de primeras Porque esto de estar llevándome Estos pedazos de rayos Que me estoy llevando Estos pedazos de rayos Que yo me estoy llevando No puede ser Transformación Duplicado Y se ha propuesto Tocarme los huevos Vamos a ver Le saco cuatro niveles ¿Lo mato? Sí ¿Soy más rápido? Sí ¿Pollo de renaje? Sí ¿Me recupero? Sí Vale, nos vamos a subir al ataque Lo de los rayos ¿Qué va? ¿Cada dos turnos te golpea? ¿O cómo es? ¿O cómo es el tema? Parece que cada dos turnos Te llevas un rayo, ¿no? Ah, no, mira La tormenta ya ha cesado Vale, le queda un inflajeta Eh, voy a seguir Me he subido al ataque Eh, me he subido al ataque Me he subido al ataque Pues, eh Bueno ¿Pollo de renaje? ¿Va a ser más rápido? Seguro que sí Hago mega evolución Me vamos a golpear Velocidad extrema A ver lo que me quita eso Dark, ponle ahí el pecho Ponle el pecho ¿Vale? ¿Pollo de renaje? No sé si lo mato de una, eh Porque es neutro Pero tengo un ataque subido Está con la mega evolución Y si lo ha matado de una Vale, pues Ha salido la jugada Realmente bien Realmente bien Ahí está ese inflajeta Que se va al carrer Recuperamos además Con la vampirización Mira, pues Ahí está Recuperamos toda la vida Perfecto Esto fue solo una prueba Sí, sí Pues solo una prueba Tenemos aquí un objeto Es un revivir Que me sirve para revivir a Franco No Si no me sirve para eso No me sirve para nada Cuevo de victoria, chicos Vamos a coger este objeto Vamos a ver si sale Un primer Pokémon de ruta Otro caso gol Y aquí es donde empieza La calle victoria, la verdad, eh Chicos, pero antes Estoy con un repelente Parece que estoy con un repelente Vale, pues chicos Vamos a dejarlo aquí De hecho, seguramente Voy a ir a curar Voy a ir a curar Vamos Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabemos todo Voy a ir a curar Y para el siguiente episodio Pues empezaremos ya A las puertas de esta cueva de victoria Y nada Continuaremos con Esta calle de victoria Camino El campeonato nacional De tambor Chicos, espero que os haya gustado Este episodio Y vamos a ver si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Hasta mañana Con más Chao Chau 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 Gracias.